Hola, ¿qué tal, mi gente? Seguimos super activos con las reacciones de La Voz Kid. En esta ocasión, señores, nos fuimos con este niñito llamado Sebastián y va a interpretar la canción Bebé Salsero. Una canción que tiene un tono bien, pero bien alto. Así que vamos a ver, señores, cómo la interpretó. Recuerden regalarme un like, recuerden suscribirse a este canal que siempre estamos apoyando el talento peruano. Vamos allá, mi gente. ¡Vámonos! ¡Guau! Pero es un baby, man. ¡Bien! ¡Guau! ¡Guau! Se pasó el niñito encantador. Creo que está dando en la nota perfecta en esta canción y en esta parte que es el coro, que es súper alto, una nota muy difícil. Y el baby lo está logrando. Me da mucha gracia como él se ve súper así, súper tierno, con su outfit, con su ropa bien bonita y con su sombrerito muy bonito, señores. Tengo un lego, tengo un piano, un caballito y un vaquero. Y también bailo, canto y soy talfero. ¡Bravo! Rumba, lo está haciendo súper bien, señores. ¡Eso, hasta bailando! ¡Canta la tarta caliente! ¡La caleta, mi gente! ¡Hasta yo estoy gozando! ¡Álvaro, vámonos! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo, bravo, señores! Creo que este niño lo logró. Ustedes saben que no puede dejar el video completo por motivos de copyright, pero si ustedes quieren ver este video completito, vayan a La Voz Perú en YouTube y todos los videos están completos. Ya tú, Chávez. Señores, creo que este niño se robó el show. Lo hizo perfecto para mí. Un carisma súper bonito tiene. Una canción que fue un ícono en su tiempo de la agrupación Salserín. Y esta canción se hizo muy, pero muy conocida en Perú también. En el mundo entero, en República Dominicana, eso fue un boom. Pero tengo entendido que en Perú eso fue, pero que abarrotaron el grupo Salserín en todos los lados, como ustedes no se pueden imaginar. Y me encantó esta canción. Me trajo muchos recuerdos a esta canción. Yo creo que este niño lo logró y se merece un... ¡Din Don! Porque lo hizo excelentemente bien, señores. Si ustedes quieren más reacciones como esta, déjamelo ahí en los comentarios. Y con gusto la vamos a hacer. Esto es Xenicó Show. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!